Fari de Rapur, diputada del pueblo, Fari de Rapur, tu futuro es inmenso. Fari de Rapur, diputada del pueblo, Fari de Rapur, tu futuro es inmenso. Fari de Rapur, diputada del pueblo, Fari de Rapur, tu futuro es inmenso. Fari de Rapur, diputada del pueblo, Fari de Rapur, tu futuro es inmenso. Fari de Rapur, diputada del pueblo, Fari de Rapur, tu futuro es inmenso. Fari de Rapur, mi amor. Buenas noches, Maríne, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sorprendiste con este recibimiento. Ay, Dios mío, qué mal, Maríne. Me vas a sonrojar ahí, mi madre. A usted. Lo tiene loco la berenjena suya. Berenjena mía, yo no tengo berenjena. Dile, menina, ah, qué bueno que está cambiando. Arrueno del país, como amigo. Y por lo menos los colores te adornan. Gracias. Azul y blanco. Yo sabía que ella venía para acá, yo dije, déjame ir en torno. ¿Verdad? Exacto. Marita, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí en Santiago. He tenido, de verdad, una tarde agitada, pero maravillosa y recibiendo mucho cariño. Así que, a todos, Santiago, muchísimas gracias. Tú siempre sabes lo que pasa en la comunicación. Tú sabías que te prometiste, ¿tú estás claro? Claro que sí, pero yo trabajo, vivo de la comunicación, realmente. Sí, te he visto con Marisela. Sí, 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 ahí estábamos todos los días, gracias a Dios. ¿Con quién en qué te cuentas? Con Dios, en primer lugar, y con mis convicciones. ¿Es difícil hacer lo que tú haces? No. Muy difícil. No. Por eso tampoco saca la cara por el país. Son muy pocos los que levantan la bandera. No, 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 no es difícil. Es una cuestión de compromiso. No todo el mundo lo tiene. No es difícil, para nada. No es difícil. Para nada. No es difícil. No, no es difícil. En un país donde se reviste de corrupción, donde la falsedad muchas veces tiene más principalidad que la verdad, ¿no es difícil? Bueno, quizás, no sé, lo que tú llamas difícil. O sea, para mí difícil es saber que si yo estoy cumpliendo mi trabajo, ¿por qué otra gente no lo puede hacer? O sea, no es un trabajo que implica alguna dificultad para nada, absolutamente. Que el mundo funcione, que el sistema sea un sistema impune, estructural, eso es difícil porque tú estás trabajando para cambiar eso. Pero las cosas se logran, porque si tu apacito se va logrando. Pero no es difícil. No lo hace quien no quiere. Uy, de los papeles de Farideh. Yo lo he leído como siete veces. Pero yo no sé con Tata ahí. No, ni yo tampoco. No, no va a alcanzar la vida para con Tata ahí, no te preocupes. Eso es verdad, Farideh. Sí, así es verdad. Y todos los documentos oficiales, no me lo inventé yo, ni lo extraje de manera oficiosa, son oficiales, solicitados y entregados. ¿Y de qué manera entonces puede este país caminar? ¿De qué forma? Tenemos que hacer una reforma estructural, definitivamente. Yo estoy convencida de eso. Yo estoy convencida de que primero, tú no puedes dejar tantos años a una misma gente gobernando. Yo estoy convencida de que el accionar político ha sido totalmente manejado por una misma generación o por la misma persona durante casi 40 años. Ahora se están viendo algunos cambios y eso es importante. Pero todo eso ha inquilizado los procesos de desarrollo del país. Entonces, si tú no comienzas a generar transformaciones, si no llamas a la ciudadanía, si la ciudadanía no se empodera, si tú no educas, si la oposición no hace su trabajo, las cosas van a empeorar. Pero yo pienso que ahora estamos en el momento perfecto para dar un cambio de 180 grados en la República Dominicana. Hablaste de oposición, pero la oposición eres tú. Yo soy parte de la oposición. Pero lo que se percibe es que el Partido Revolucionario Moderno, que yo respeto, que Luis Abinader dice que hoy es martes e Hipólito dice que a jueves, se existe como una fórmula irrespetada de la realidad de lo que quiere escuchar el pueblo con unos voceros que tienen el compromiso de ser claros y concisos. ¿Por qué no existe una unificación de la realidad de lo que quiere el partido y lo que necesita el país? Bueno, porque somos un partido nuevo, estamos ahora organizándonos realmente. Un partido que en menos de dos años de creado participó en unas elecciones y sacó un 35% sin ser partido. O sea, no estamos ni siquiera estructuralmente trabajados. Acabamos de pasar un proceso de convención donde elegimos nuevas autoridades a nivel nacional y uno de los grandes desafíos que tenemos es marcar una dirección política porque realmente no la teníamos. Teníamos la aceptación del pueblo, una base social que migró con nosotros del PRD, pero no teníamos realmente esa estructura. Y estamos trabajando en eso con la nueva dirección. Ahora soy miembro de la dirección ejecutiva, vicepresidenta, está Paliza, que es el presidente, está Carolina, que es la secretaria general, hay otros liderazgos que estamos trabajando conjuntamente. Y yo pienso que tienen que darnos tiempo, apenas tenemos un mes, un mes y pico. Y esa sangre nueva es demasiado importante. Totalmente, pero no porque sean jóvenes nada más, sino porque hay gente preparada, hay gente que ha asumido posiciones electivas a muy corta edad y lo ha hecho muy bien, o sea que no tiene cola que le pisen. Yo pienso que cuando las personas duran tantos años, a veces pueden de alguna manera u otra adquirir algún tipo de negociación. Se acomodan. Se van acomodando o negocian con quien está en el gobierno. Y eso ha pasado, y ha pasado siempre. Y por eso yo creo mucho en la alternabilidad, yo creo mucho en el contrapeso político. Y creo que nosotros como partido debemos encaminarnos a decirle a este pueblo por qué creemos en eso y qué vamos a hacer para eso. Y quiero colaborar con eso. ¿Cuál es tu visualización con la ley de partidos? No sé lo que va a pasar el lunes, el martes, perdón. No sé qué va a pasar. Realmente me lamento mucho que toda la discusión se haya ido al tema de las primarias, que para mí ni siquiera debieron estar en una ley de partidos. Para eso los partidos tienen estatutos. Yo entiendo que el financiamiento debe ser lo principal. Aquí no se le ha explicado a este país a qué acuerdos se ha arribado en el tema de financiamiento. Eso es fundamental, sobre todo cuando tú tienes a un partido en el gobierno que maneja no solamente los recursos del Estado, que maneja absolutamente todo. Y que ha acaparado todo. Y que tú dices, ¿cómo compite la oposición? Esos contratos de 1.400 millones de pesos para Yoao en publicidad y asesoría estratégica, que no quieren rendir cuentas. ¿Cómo compite la oposición? ¿Cómo compite la oposición con ese bombardeo mediático, con esa cantidad de recursos económicos? Es difícil, es muy desproporcional. Lo que debió garantizar esta ley, lo que debe garantizar es un control al dinero que se va a involucrar dentro de la campaña electoral y también controlar un poco la incidencia de narcotráfico en ella. ¿Se puede lograr eso? Estamos hasta el martes. Está abierta la legislatura. Podría hacerse si los partidos se ponen de acuerdo. ¿Y tú crees que los partidos? No creo que sea el tema de ellos ahora mismo, sobre todo del PLD. Entonces nos jodimos. Siempre hay cosas mejores, ¿verdad? Pero sí, yo sigo creyendo que vamos a seguir arrastrando el mismo problema. Si no hay garantías, si no hay reglas de juego distintas, no se ha hablado de la reforma de la ley electoral, falta un año y cinco meses para unas elecciones muy complejas, que la Junta a mí me ha dicho que no tiene la capacidad de hacerla. Eso es muy peligroso. Y de verdad que no tiene ni los recursos humanos ni los recursos económicos para poder realizar las primarias, las regidurías de manera directa, luego las congresuales y presidenciales, luego probablemente la segunda vuelta. Vamos a someter a este país a siete meses de elecciones. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Un toillo. Una locura. Un país que viene arrastrando un déficit fiscal a través de todos los presupuestos con una política de endeudamiento terrible, que ya comprometió el 52% del PIB y el PLD no hace nada. Eso es terrible. Y a mí me asusta mucho la idea de que eso vaya a ocurrir, sabiendo nosotros que está ahí. Lo podemos ver, podemos tomar acciones. ¿Por qué no lo hacemos? Me asusta que desemboquemos en eso. Yo te voy expresándote y yo me imagino cuando tú llegas a tu casa tú te desarmas, ¿verdad? Sí, ¿cómo así? Que no te habla nadie de política. No, es que es una vocación. Yo soy política 24 horas, siete meses. Y cuando tú llegas a tu casa, tú conmigo te hablas de política con tu esposo. Claro, porque ese es mi trabajo. A veces sí llego muy cargada, muy cansada, porque llego tarde en la noche y me puedo poner a ver una serie o algo, o a jugar con mi hijo, pero generalmente eso es lo que yo soy. ¿Tú vas con tu hijo? Claro. ¿Y con el papá de él? También. ¿Sabe a cocinar? No, ni me interesa. A mí me gusta ver la gente que disfruta la cocina y cocina bien. Y luego comer lo que el otro cocina. Yo no. ¿Tú no sabes hacer unos platos, unos fritos? Eso sí. Nunca lo he hecho. ¿Ni un revoltillo de huevo? Ah, bueno, eso sí. Yo viví un tiempo sola, entonces tenía que sobrevivir. ¿Ni un locrio? No, ensalada, buena. ¿Y tú vas a mantener un hombre con ensalada? No, pero para eso yo trabajo. ¿Eh? Para eso yo se trabaja, para pagar a la persona que nos auxila en ese departamento. Y si él sabe cocinar mejor, claro. Ah, pues tú ves que era un chef. No, 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 ojalá, pero no, no es un chef. Quiero preguntarte algo, muy en serio. Sí. Buenas noches, modelo rico. Buenas noches. Hala, está bueno. Hacemos bebé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno rico, Č, te lo salió bien. Esto es teto琴 vida. Vamos a ser. Buenas noches. Hoy, vino al Perú, uno slam.